Hola amigos, si son amantes de las series turcas, aquí les traigo la página en la cual lo pueden visualizar seriesturcas.tv Aquí van a poder encontrar muchísimas series, tanto las nuevas como las antiguas También aquí podemos verificar Uckis Cardes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 45 que es el que está recién en emisión Van a poderlo visualizar todo, ahí se tienen que tener cuidado porque salen muchas publicidades pero eso es el único inconveniente De ahí pueden disfrutar de la serie en subtítulos porque están en el idioma original Hay algunas que sí están en español pero son las más antiguas Aquí pueden visualizar todo esto Adicional a eso también contamos con las series nuevas Esta de aquí es la que ha salido de The Meg Ostemir Adin Fara Esta va por el capítulo 7 y también la van a poder visualizar Aquí está toda la información Adicional a eso pueden buscar por categoría, categoría de drama, de comedia, de romance, de acción Está también Yalika Kini que es una que también tiene bastante acogida Todas las que ustedes puedan visualizarla buscan nada más el nombre de la serie en turco No en español, en turco Y ahí van a poder visualizarla y poder ver todos los capítulos Los capítulos se suben después, casi que el mismo día que se emita ya en Turquía el episodio Ya está subido en la noche, tipo 9-10 de la noche de Latinoamérica Pueden visualizar ustedes el capítulo